Soy un pescador de sueños, voy buscando un mar de espumas, de caracolas y arenas, de sirenas y de lunas, de estrellas y de horizontes, se compone mi fortuna. Soy gaviota, navegante y astronauta de la bruma, soy de pan la levadura que alimenta la esperanza del hombre puertorriqueño, del despertar de mi patria. Traigo sangre borinqueña, soy hijo de las falderas, de los confusos y los fríos, pide cantarte conmigo, de valles y cafetales, de caña azúcar y piña, de guayaba y mampostiales, de tembleque y de mami. ¡Gracias!